Gracias a todos los que nos acompañan y a los que nos ven por las redes sociales, mis compañeros diputados y diputadas. Exhorto de obvia y urgente resolución a los ayuntamientos del Estado. Este exhorto va dirigido a los honorables ayuntamientos del Estado para que supervisen que los concesionarios responsables del manejo y tratamiento de los residuos sólidos urbanos estén cumpliendo con puntualidad las acciones establecidas mediante el plan de manejo respectivo y que de no ser lo anterior buscan rescindir mencionados contratos con el fin de otorgar la concesión a la persona jurídica que en cuyo plan de manejo y tratamiento de los residuos sólidos urbanos incluya el aprovechamiento de los mismos a través de un círculo virtuoso en donde estos residuos constituyen la materia prima para la obtención de otros productos o servicios. Se genera empleo bien remunerado, se disminuye el consumo de combustibles fósiles contaminantes, se busca recuperación ambiental de los terrenos en donde se encuentran los rellenos sanitarios a través de efectivos y novedosos procedimientos de sanamiento ambiental que se traduzca en la eliminación total y definitiva de los mismos como un problema ambiental. Cabe destacar que en nuestro Estado la producción de residuos sólidos urbanos es una de las más altas a nivel nacional, ya que se generan alrededor de dos millones y medio de toneladas al día, de las cuales sus principales generadores son los establecimientos de la industria hotelera y restaurantera, resultando en el manejo inadecuado de los residuos sólidos un problema multidimensional que repercute directamente en el ámbito social, es decir, en problemas de salud, en el ambiental, en el económico, además de ser una constante queja ciudadana. Este mal manejo repercute de manera importante la actividad económica en el Estado, ya que tiene una dependencia directa con las riquezas naturales, al ser éstas el atractivo principal que motiva esta afluencia turística, por lo cual es importante preservar estos recursos y velar porque no se vean afectados por los contaminantes generados por el mal manejo de los residuos sólidos, ya que la afectación a esta actividad económica significa pérdidas importantes de empleo, incremento en los actos delictivos, inseguridad, entre otros. Esa situación afecta de manera directa en la salud, ya que al manejo de estos residuos genera altos contaminantes que resultan dañinos para el bienestar de niños, hombres y mujeres, que se encuentran en una geografía cercana a estos rellenos sanitarios, que por razones del excesivo incremento poblacional, son alcanzados por la mancha urbana. Y la afectación en este momento más alarmante es la ambiental, ya que en su mayoría o totalidad, los rellenos sanitarios no cumplen con el plan de manejo respectivo, y la filtración de los lixiviados hacia el manto acuífero que se filtra en estas corrientes debido a las altas cantidades de amonio, cloruros y sulfatos que los componen, están afectando por consecuencia los cuerpos de agua en donde desembocan los cenotes, lagunas, los mares, ríos, por mencionar algunos de manera enunciativa, más no limitativa. Como sabemos, la Ley para la Prevención y la Gestión Integral de Residuos del Estado de Quintana Roo establece que es competencia de los municipios el manejo y tratamiento de los residuos sólidos urbanos, por lo que exhorto de manera urgente para que se cumpla con un manejo responsable que garantice un aprovechamiento sustentable, la protección a la salud humana y un medio ambiente sano. Si no hacemos nada ahorita que estamos todavía a tiempo por nuestro Estado en la cuestión de la basura, pues no vamos a poder tal vez revertirlo en un futuro. Es por eso que muy respetuosamente exhorto a todos los presidentes municipales del Estado para que tomen medidas en el manejo de la basura, en el reciclaje de la misma, para que podamos de hecho obtener ya ganancias como el biodiesel, energía eléctrica, entre otros. Además, propongo también que los municipios para poder llevar un efectivo manejo de la basura, la basura, pues son dos opciones viables. Poner más basureros en todas las áreas donde hacen bastante falta y una flotilla de barrenderos en las ciudades como Playa del Carmen, Chetumal, podría ser, y Cancún, que son las más grandes, precisamente para que la basura llegue al destino donde debe de llegar, para que la ciudad luzca una imagen saludable y pues sería una especie también de oferta de empleo para aquellos que no pueden tener o conseguir empleo ya sea por la edad o por los estudios. Es por eso que hago este exhorto. Espero que mis compañeros diputados y diputadas apoyen el mismo de la obvia y urgente resolución para empezar a poner ya un granito de nuestra arena para que podamos tener un estado saludable. Es cuanto, diputado presidente.